¡Aplausos! Inglés, cursos de... La gente quiere aprender idiomas Sí, claro Pero me di cuenta que no había uno Que fuese un curso de argentino Para hablar argentino ¿Para hablar argentino? Sí Es algo que no hay en el mercado Claro, para hablar como hablan los argentinos Ajá, exacto Porque hay gente que no entiende el argentino Claro, obviamente Entonces vine, hice un piloto De tres comerciales Ok Y si te gustan era para pedirte Que me des, no sé, unos mil millones ¿Mil millones? Para empezar Vamos a montar una oficina ¿Vemos el primero? De acuerdo Vamos Veo en su currículo ¿Qué sabe hablar argentino? No pusiste hablar argentino De hecho, yo fui a Buenos Aires hace un tiempo Y se me quedó pegado el acento argentino De hecho, ya voy por el nivel número 5 De mi curso de argentino Yo estoy mejorando mi argentino con Open Argentino El mejor curso argentino online ¿Se siente usted cómodo Hablando con otros argentinos en alguna parrilla? Claro que me siento cómodo Porque puedo decir palabras Como chorizo o punta de res A parrilla o maradona Yo hoy monté un asado con unos amigos Para ver un juego del Boca Viste, no me digas ¿Qué pasa? No mames, güey ¿Qué creen? ¿Que no puedo hablar argentino? La tiene complicada, José Rafael Es para el comercial Es para el comercial Él realmente creo que sí puede Claro, oye, pero se pinta muy bien eso ¿Tú me estás hablando de una inversión de cuánto? Mil, mil millones Mil millones Sí Mil millones ¿Quieres ver el segundo para ver si está...? Me está convenciendo esto, ¿ah? Vamos a ver el segundo Vamos a ver el segundo ¿Qué haces? Me inventé un sistemita para aprender argentino Que está buenísimo Mira Cabeza ¡Cabeza! Bueno, ¿por qué no intentas con Open Argentino? Podrías estudiar con profesores plateños y todo es internet Ay, tú y tu cursito de argentino online Yo mejor me quedo con mi sistemita Mira Pollo Pozo Repollo ¡Reposo! Cada vez se va haciendo Siento que tengo ya casi el dinero en el bolsillo Muchachos, no sabes Vamos a ser millonarios, Led ¿Quieres ver el tercero y firmamos ese cheque? Estoy prácticamente convencido Vamos a verlo Vamos a ver el otro ¡Wow! ¿Y eso que te trajiste la computadora por el viaje? Para seguir practicando mi argentino Sabes que mi curso de Open Argentino funciona desde cualquier lugar con internet Al llegar al hotel me conecto Tú y tu cursito de argentino online Yo creo que estoy emocionado porque vamos a Buenos Aires, papá ¿Y no vas a aprovechar el viaje para enseñar tu argentino? Claro que sí Aquí tengo mis guías del instituto y mis chinchurrias ¿Les molesta estar sentados en la salida de emergencia? Pero qué hija de p*** es Tario Mosa del Lorto La rep*** madre que te recontra a mí ¡Ey! 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 Te está preguntando que si te molesta estar sentado junto a la salida de emergencia Ah, ok ¡Éxito! Es un tiro al piso Firmamos Un tiro al piso Firmado Les Varela Bueno, vamos Sí, señor Muy pronto el curso para hablar argentino Open Argentino Open Argentino Ya estamos de vuelta con Marjorie de Sousa Acá en Chaten por Telemen Ausp verdi con Marjorie de Sousa